En este video te voy a enseñar como ganar dinero totalmente gratis con la aplicación N1U Es una vintage, es una aplicación billetera virtual Donde vamos a poder ganar 1500 pesos de forma totalmente gratuita sin necesidad de inversión Si te interesa por favor te recomiendo que te suscribas al canal, me sigas en mis redes sociales y le dejes un me gusta al video Bueno, estamos acá en la página de N1U o NU, una billetera virtual Es una billetera enfocada a los gamers, nos da descuentos en Steam y en diferentes suscripciones Pero bueno, vamos a ir a la promo que tiene actualmente de referidos Vale aclarar que esta promoción es solamente para Argentina Y es básicamente un programa de referidos donde por cada uno que entre a la aplicación por una invitación y se cree una cuenta va a ganarse 1500 pesos Y si vos luego invitas a otra persona con el mismo método vas a recibir 1000 pesos por referido Así que serían 1500 pesos por registrarte y luego 1000 por cada referido que metas Lo único malo de esto es que no tiene un link de referido Los referidos los van a tener que cargar de manera manual Acá donde dice tu nombre sería mi nombre New ID sería como mi CBU Y el email sería mi email Y acá donde dice nombre de tu amigo, DNI de tu amigo y email de tu amigo Ahí irían los datos de ustedes Así que yo para que ustedes puedan ganarse los 1500 pesos tengo que cargar sus datos de manera manual Para esto, para hacerlo de una manera más dinámica creé un Google Form Acá lo tienen, les voy a dejar el link en la descripción Y acá van a poder cargar su nombre, su correo electrónico y su número de DNI Para que yo luego pueda cargarlo acá de manera manual Luego cuando hacen esto, yo cargo esto Y como ven dice gracias Una vez que tu amigo se registre en NU Ambos recibirán la recompensa Yo una vez que lo registro Ustedes completan el Google Form Yo lo recibo Completo el formulario Y cuando yo lo completo Les va a llegar a su correo electrónico Que ya pueden registrarse en la aplicación Ahí simplemente siguen los links O se la bajan de acá Pero obviamente esperen a que les llegue el correo Se la bajan para Google Play o App Store Y ahí simplemente hacen lo que piden todas las aplicaciones Verificación facial Y les va a pedir que escaneen un documento de identidad Luego de esto, no tienen que invertir nada Tarda más o menos 7 días en que les llegue la recompensa Y como ven acá, si ustedes quieren invitar gente No hay límite de referidos Acá tienen los términos y condiciones para ver cuándo termina la promoción Como vemos, esto fue editado hace 18 horas Y dice que la promoción está vigente desde el 26 de febrero Hasta el 18 de marzo de 2024 Actualmente estoy grabando esto el 16 de marzo Pero si ustedes quieren chequear esto, como ven Lo editaron hace 18 horas En realidad la promoción original terminaba el 3 de marzo Luego lo alargaron hasta el 13, luego hasta el 15 Como que lo van alargando cada 3 días Así que si tienen dudas de que si todavía Está activo la campaña de referidos Pueden ir a los términos y condiciones Que pueden ingresar desde la página de New Igualmente ustedes cuando completen el formulario Como yo lo tengo que hacer de manera manual Pueden dejarme un comentario avisándome que ya se registraron Así yo ya chequeo formulario y los cargo para que puedan ingresar Igualmente tengan paciencia porque hacer un registro manual lleva más tiempo Así que nada, espero que les haya servido este video Si no es mucha plata, pero bueno Al que les sirva es dinero totalmente gratis y sin inversión Así que si te sirvió dale me gusta a este video Seguime en mis redes Anda a mi grupo de Telegram Que esta promoción ya la había avisado en mi grupo de Telegram hace unos días Pero bueno, ahora está el video Y nada, si te sirvió compartilo Dejale me gusta Y nos vemos en el próximo video Buenas inversiones ¡Gracias!